¡Muy buenas seres y seres de YouTube! Aquí he estado en un favor en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de Pokémon Perletimlo ¡Qué bueno! Lo habíamos dejado por aquí en el capítulo anterior Que conste, que conste, que estoy concipado, bueno, estoy con mocos Así que si me oís algo raro, pues es por culpa de los mocos Así que bueno, eso, en el capítulo anterior pues lo hicimos bastante guay En el gimnasio y tal, tenemos solo 5 Pokémon en el equipo Por el simple hecho de que cuando acabemos esta mierda de quinoa Pues siempre... ¡Mierda! Que esto era para combate doble, tío Bueno, en fin, que con quinoa lo que vamos a conseguir va a ser que... Que bueno, nos dé un huevo y de ese huevo pues probablemente... No, va a salir un Riolu Y ese Riolu pues lo intercambiaremos por un Pokémon de tipo fuego sacado de forma aleatoria Con el Pokémon Random Generator y tal, eso Por cierto, me habéis dicho en el capítulo anterior porque ya que... Fuera decepción el lío del gimnasio que ojalá me toque enfrentarme a algún gimnasio de tipo roca o tierra Pero es que aunque me enfrento a un tipo roca o tierra tengo esto para los tipos tierra y roca también Y estos dos para los tipos roca Es que con estos dos el tipo roca ya no me da ningún problema Lo único que me puede joder es otro equipo de tipo agua y ya está Otro... eso, otro gimnasio de tipo agua o algo por el estilo Vamos a usar el repelente porque tampoco es plan de encontrarme a Pokémon salvajes Porque aquí total ya no puedo capturar Maravilloso, porque ya me salió un Pokémon que voy a capturar Que es el Monferno que tenemos en el equipo Y tengo muy pocos repelentes, la verdad Tengo pocos, la verdad Creo que solo tengo dos más Vale, esto sí es compatible A ver qué Pokémon tiene Kinoa Vosotros por qué apostáis Yo he puesto por un Pokémon de tipo agua Venga Me habéis dicho que a lo mejor me saca un Pokémon que puede hacer explosión Y me explota y me mata ¡Va a un eslouro, eh! A ver A ver No voy a... no voy a... no voy a fingir sorpresa No voy a fingir sorpresa porque soy evidente Y obviamente no voy a fingir sorpresa porque yo sabía que iba a salir un eslouro Dije tipo agua pues para que no se note tanto que soy evidente Porque si... si hay... si la gente se da cuenta de que soy evidente Pues entonces me secuestrarán y me utilizarán para hacer... Cosas raras conmigo Y con mis poderes Me utilizarán para el mal y yo no quiero que me utilicen para el mal obviamente Así que eso, eh... Oh Dios, un máscreen, qué fuerte Es verdad, Kinoa me cura después de cada combate Cosa que la verdad está bastante bien y me va a servir bastante para entrenar a mi equipo, ¿no? Sobre todo los que son bastante débiles de forma defensiva Eso está muy bien La verdad es que estos consos están bastante bien para entrenar Eh... todo se ha dicho Esto se puede hacer antes de enfrentarse al líder Pero yo soy tonto y no lo hice antes de enfrentarlo al líder Porque no sabía dónde estaba Que bueno, esto si quieres te lo puedes saltar, ¿sabéis? Que tampoco es obligatorio hacerlo Pero yo lo hago porque soy así de guay Que... que esto tardo en nada, eh Joder, qué pesado Súper repelente Vale No me jodas que es por el otro lado ¿En serio? Se me queda un repelente, tío Ah, por aquí Eh... no Entonces, ¿por dónde es? Vale, por aquí Por aquí, vale, vale, vale No lo podían hacer un poquito más... No sé, rebuscado, ¿no? Tenía que ser justamente por ahí Pero bueno, es lo que hay en Pokémon Eso sí Vale, eh... Medichan y Beautyfly Pues... Como que le vamos a dar fuerte a Medichan, ¿no? No sé a qué nos joda Ahí está Está intentando ahí jodernos Vamos a ver otro rodafoga por Medichan Patas alto-alta Bueno Es inteligente dentro de lo que cabe este... Este rival Porque... Obviamente, eh... Ha hecho un ataque tipo lucha Cuando se ha subido la defensa y el ataque especial Un ataque de categoría física, quiero decir Vale, vamos con otro Mareda A tope Total, a nuestro compañero A menos le hacemos daño Pero, obviamente Quemó a mi compañero Y me he dicho a fallar la Mareda Joder, no sé si se ha sido suerte ¿Por qué he tenido que quemar a mi compañero? Es que... ¿Tampoco? Bueno No es lo que hay No sé contaros la verdad Ah, sí, me acabé de... Me acabé de acabar de ver Un anime llamado Noragami Que es de... Un dios Es un dios que es pobre Y se llama Yato Aunque en realidad es un hombre en los Yato No, está bastante bien Me ha gustado Me ha gustado Ha estado bastante... Bastante... Bastante bien Bastante bien Me ha gustado Me ha gustado bastante La verdad Lo he disfrutado Lo he disfrutado en el anime Así que... Guay Eso siempre mola Disfrutar los animes ¿Verdad? Porque para eso están ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es que... Es muy peligroso Es muy peligroso ¿Sabéis? Es el agua cajarro Vamos con golpes furia Probablemente me paralizaré Pero bueno El primer golpe de furia Me paralizo Obviamente Es el 30% Que es 100% Está ahí siempre Siempre presente En tu vida Y en la mía Es como el escaldar Siempre quema ¡Hijo de puta! De repente veo Que Baltoid no tiene vida Y yo ¿Qué coño está pasando? A ver No me mates Venga Baltoid A ver ¿Qué me pasa? Un gimnasio tipo agua sin morir Un gimnasio tipo roga sin morir No me vengas tú a joder Con la auto destrucción ¿Vale? Ahora el slobro no se lo carga Y tiene menos nivel que yo Aunque el slobro es bastante defensivo Vale Vale, 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 vale Es un Baltoid ¿Eh? Es un Baltoid Llega a ser su evolución Y ya bueno Pues estamos Tratando de otros temas Pero es un Baltoid Y otro Pokémon Que puede explotar El puto Electrode Vale, Rayo Carga Rayo Carga Muy bien Electroda Si me gusta Tiene transportación Y habrá falla Por razones obvias Eh, tiene pantalla de luz Joder Ya es mala suerte Que me haga pantalla de luz Y ahora pues Me matan al compañero Porque son mierdas Como de costumbre Pues vamos con lanzallamas, tío Porque es que El Abra ese no hace nada Así que Vale, ahora vamos con Fuego Fatuo ¿Por qué con Fuego Fatuo? Pues porque estoy Gastando turnos de De la Pantalla de luz Por cierto Os dejo Bueno, por ahí Podéis ver El vídeo de ayer Que la verdad pues No está nada mal Podéis ver Por qué tengo tanta suerte En este juego Y en la LC Porque sabéis que Las cosas se compensan ¿No? Cuando tienes mala suerte En una cosa Pues tienes buena suerte En otra Pues ahí tenéis un vídeo En el que podéis ver Por qué tengo tanta suerte En esta serie Y en la LC ¿Qué objetivo en esta serie? Ya no es pasarela Porque creo que me la voy a pasar A ver Tampoco es venirse arriba Vale, me da el huevo Pero yo creo que me la voy a pasar Yo creo que me la voy a pasar Porque voy bastante bien Es decir No No creo que vaya a tener problemas Bueno, quizás si en la liga Pues son todo altomantos De tipo agua Pues quizás sí Sí puede ser un problema Pero No creo que vaya a tener Ningún problema Espero que sí Bueno, espero que no Espero que no Pero a ver Que me lo voy a pasar Yo creo que me lo voy a pasar Lo que pasa es que me lo voy a pasar ¿Verdad? Yo creo que sí Porque la verdad voy bastante bien Pero bueno Hay mucha gente Que ha ido súper bien En una serie Incluso con vidas Ha llegado a la Sentida medalla con vidas Y después perdió En la liga ¿Sabes? Eso siempre me puede pasar Ah, me muero Bueno, pues eso Que Que mi objetivo en esta serie Es pasármelo Sin ninguna muerte A ver si ¿Habéis visto vosotros Algún Noodlock En vuestra vida De alguien que se haya pasado El Noodlock Sin ni una sola baja? Yo es que nunca lo he visto Así que Quiero ser Una persona que ha conseguido Hacer eso Y la verdad pues Sería la serie No tendría mucha gracia Porque la gracia es Que se muera un Pokémon Pero oye El huevo lo tengo Sabéis Pero no lo voy a No lo voy a abrir ahora Me lo pondré para abrir Cuando Cuando vaya a entrenar Al equipo ¿Sabéis? Cuando vaya a hacer lo típico De caminar para aquí Para allá Para entrenar En plan así Eh, eh, eh Pues entonces me pongo el huevo Y lo voy abriendo ¿Vale? Cuando ya diga Pues este Pokémon No hace falta que lo entrené Y tal Que no he mirado A qué nivel está la líder siguiente Y creo que lo voy a mirar Ahora mismo Bueno, ahora no Sería un poco Putada para vosotros ¿No? ¿Dónde se consigue vuelo Este juego? Quiero un Pokémon con vuelo Voy a comprarme repelentes Ya que estoy Porque comprar Puedo comprarlo Ay, Dios Que me muero Me muero de verdad Que no es normal Hoy en En historia del arte Casi me muero Todo el tiempo tosiendo Tío Porque encima soy muy inteligente Y me olvido De llevar pañeros a clase Y no me puedo sonar Y no puedo Echar las flemas Y tal Vamos a hablar De cosas escatológicas En el vídeo de hoy Y joder Casi me muero Tío Yo me sentía ahí Ah, voy a morir Joder Voy a morir 21 Joder Joder Claro que sí Ahí está Hoy va Que por cierto Me dejasteis un comentario En el vídeo anterior De algo De un 21 Y molo Estaba guay Era algo sobre Que es el El 21% No sé qué Es gas natural Y en serio Lo he entrenado Contra ese chaval Me pasó lo mismo En el entrenamiento Contra el sexto líder Voy corriendo Por una ruta Y de repente Me encuentro con un chaval Con el que no he combatido Sabes Que tenía Pokémon al nivel 4 Y es como Maravilloso Es Phil Corre, corre, corre Eh ¿Habrá uno de los De los fósiles? No, no Ya la dejamos Para el siguiente capítulo ¿No? Vale Yo creo que no voy a abrir Ningún fósil O huevo Hasta que No me vean La necesidad de hacerlo ¿Sabéis? Porque Necesito un pañuelo Perdón Pero es que Necesito un pañuelo Es que se me cae el moco Tío Cómo se nota Que no tengo nada Preparado para este capítulo Cómo se nota Que es todo Pura improvisa ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? ¿En serio? Me he perdido El Buscapela Se ha apagado Obviamente Porque no hay Ningún entrenador Eh Vale Es por aquí Por aquí arriba Con la bici Exacto Ahí está Aquí encontramos A Charmander Curioso, ¿verdad? Y nos sale Un Rousy Me saldrá un Sair En esta serie ¿Qué apostáis? Si me saldrá un Sair Y nos meto en el equipo Joder Sube Ole Ahí está Ahora vamos por aquí Pasamos por esta cueva Espera, eh Espera que ya que estamos Pues Ah, pero chaval Si cogemos Ah, no puedo coger el objeto Ah, sí puedo coger el objeto Maravilloso Después me tengo que acordar Que tengo que venir por aquí Para lo de la La calle esa de mierda Eh El monte Quiero decir El monte Corona Coges Subes por aquí Con tres parrocas Y problema solucionado ¿Vale? Porque Siempre me perdía Y no sabía por dónde tenía que ir El monte Corona Para hacer la subida Pero ahora Me acuerdo Desde la última serie Que fue creo La última vez que me perdí ¿Verdad? O en la serie ¿Qué dice antes en si no me perdí? Es que no me acuerdo La verdad Por cierto El domingo Vais a tener un vídeo Que va a subir el viernes El viernes El viernes No, el viernes no El miércoles El miércoles El miércoles Porque el viernes El viernes hay serie El viernes hay serie con Adri Que la verdad El capítulo de Adri Pues Joder No puedo hablar de sonido Si estáis como Dos o seis Estáis como En fin Eh Que bueno Que podéis ver El vídeo de Adri De esa serie El último Está la verdad Bastante bien Es Perimónico Return Es Minecraft Survival Puramente Nada más Es solo Minecraft No es Pixelmon Ni nada por el estilo Aunque en la milladura Salga un Pokémon ¿Por qué sale un Pokémon? Porque la representación De Perimónico Es un Pokémon De tipo fuego Entonces por eso decí Para la milladura Que me la hice Pues en cinco minutos Porque no teníamos milladura Pues dije Pues ponemos un Pokémon Que sale la representación De Perimónico La otra acción Era dibujarlo Y no era plan De dibujarlo ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No era plan Podría dibujarlo Porque de hecho tengo De cuando Dibujaba mucho Y dibujaba bien Bueno Relativamente Entre comillas Bien Muy entre comillas Pues va Pues había hecho A Perimónico Lo que en mi cabeza Era Perimónico ¿Vale? Y estaba Estaba relativamente bien Solo tenía un ojo Porque el otro Se lo tapaba El otro se lo tapé Porque me salió deforme Cuando lo intenté hacer Y entonces cuando No sabes que hace Cuando dices Por mucho que hagas Este ojo No me sale Es que no me sale Pues lo tapas Y ya está Solucionado Solucionado Es el Al problema De los ojos Es que A menos que tengas Mucha práctica Haciéndolos Pues te van a salir Deformes Y bueno Quizá no deformes Pero no te salen Iguales Y entonces pues No es bello Porque no es griego Y como no es griego No es bello Porque los griegos Ven la belleza En la simetría Y en la perfección Y entonces pues Como no es perfecto Pues Magikarp No hay ningún Magikarp todavía Pero bueno Da igual Ay joder Ay joder Que me muero Magikarp Que tal Mira, mira, mira Mira como lo disfruta Es que lo está disfrutando Lo está disfrutando Lo está disfrutando Que le dé fuerte y duro Fuerte y duro Tío Fuerte y duro Quería decir fuerte y flojo Pero no Da igual ¿Tú lo combates O cómo da la cosa? ¡Ja, ja! Siguiente parada La goberá El lugar civilizado Más cercano Es el Pueblocho Ya llamado Ojo Verde Podemos pasar por allí Con total impunidad ¿Por qué? ¿Ves? Que llega un chaval Que llega un chaval Que es enano Se pone mirándote Porque no te habla Te mira Y tú Lo primero que haces Es decir ¡Ah! Siguiente paso La goberá Ya está Me gusta la galaxia ¡Abocajarro! ¡No va por culo! Podría haber tenido Lo que usted Y eso me podría haber jodido ¡Abocajarro te voy a ver por culo! Y no me paraíza ¡Ah! No me ha dado de ayo ¡Majigar se quita débilmente! Es que este ya está cansado De que le traje el entorno ¡Majigar se quita débilmente! Por aquí ha pasado ese turno fijo ¡Mira todos estos magigar! ¿Pero qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí, chica? ¡Y el equipo galaxia puede aprovechar un magigar! ¡Ataja de inútiles! Yo tengo un compañero Que es un magigar, ¿vale? Porque es un inútil Evolucionará Yara 2 Cuando Cuando tenga Cuando llegue a nivel 20 Pero En la teoría Debería evolucionar Yara 2 Pero no va a evolucionar Porque es tan inútil Que lleve una piedra eterno Ya ves ¡Conodioda! Es que me están hablando Por un grupo de Whatsapp Que se llama Conodioda Y entonces pues Me gusta decir Conodioda Cuando veo ese grupo de Whatsapp ¡Muere mis Dreybus! Ojalá pues es más útil Joder pues El dividido Ahora ha estado bastante bien Lo he disfrutado y todo Me habéis dicho Que no le pongan lanzallamas A Iker Porque le aprende el 41 Ya lo sé Si le pongan lanzallamas A alguien Pues probablemente será A A Cederigo Que no lo aprende No aprende lanzallamas El resto de Pokémon Que le tengo Creo que sí aprenden lanzallamas Así que Eso Voy a dar tu merecido Por desafiar al equipo Galaxia No lo estoy desafiando Simplemente estoy pasando por aquí Voy violando Magikarp Porque es mi objetivo en la vida Violar Magikarp En serio Ninguno de los Magnemite Van a tener Uy va Esto es peligroso Ah pero a Bocajarro es por 4 Más guay Mira el otro era Monotain de tipo eléctrico Y tenía un Balonibank Y este es Monotain de tipo acero Y tiene un Magikarp Vamos con la Bocajarro Joder En una de estas TC Brothers No se va a cargar al Pokémon de un golpe Y voy a Y me van a matar ¿Vale? Me van a matar Pero bueno Es lo que hay A ver No hay nadie más ¿No? Vamos a por Saturno ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para ver a Saturno? Saturno No en serio Estoy muy mal Estoy muy mal No estoy preparado para enfrentarme a Saturno Dios Saturno Te amo tío Estás aquí mirando A la nada Estás aquí meditando ¿Cuál será tu próximo objetivo? ¿Qué clase de De herramientas utilizarás? 50 sombras de Saturno Así se va a llamar el capítulo No Se va a llamar Me estoy muriendo De verdad me estoy muriendo Me voy a perder Como voy a tener el LCE De la siguiente semana Porque esta semana no hay LCE Cosa que tenéis que tener En cuenta ¿Tú eres esa criatura? ¿Que entro en el edificio del equipo Galaxy Me gusta? Buf Te les debería estar avergonzada Mira que caerán Tati Cualquiera que se ponga el equipo Galaxy Debe ser destruido No se te olerará Ni la más ligera Pues idioma Tiene pluma Pero Pero da igual ¿Vale? Comandante Saturno Saturno eres Dios Si Tiene un Shable Es que es Dios Es que tiene Tiene un Pokémon El único Pokémon Que no tiene ninguna debilidad Es que es muy inteligente Este tipo Es que no No puedes decir Saturno eres un mierdas Porque no lo es No lo es Porque Saturno es Dios A ver Que he tenido la suerte De quemarle ¿Sabes? Pero porque he tenido suerte Me hace sombra vil Ataque de prioridad Dios Ya está Vale Quizás Tunky No es la mejor No es la mejor idea Para representar Todo su poderío Pero es que obviamente Para no abusar Pues nos saca cositas Que no sean demasiado fuertes Porque él no quiere abusar Obviamente Él no quiere abusar Y Saturno combate Por el simple placer De combatir Pero eso es Saturno el Dios ¿Ves? Se tira un 12 de espada Para quitarse Los malos efectos De la quemadura ¿Vale? Así que es Dios Oh, incluso un comandante Como yo Solo ha conseguido ganar tiempo Bueno, no pasa nada Una criatura como tú Nunca podrá cambiar El curso del tiempo El equipo Galaxia Será con los 3 Pokémon Legendarios de los lagos Con su poder Crearemos un universo Completamente nuevo A estas alturas Menos ya habrá capturado El Pokémon del lago Verá ¿Sabéis por qué Nos cuenta su plan? Saturno no es tonto Como el resto de gente A la que nos enfrentamos No, porque esa gente Nos cuenta Su plan malvado Cuando se supone Que no nos lo tiene que contar Saturno nos lo cuenta Para no Para que sea interesante La historia Para que su plan Pueda fallar Porque si no es interesante Para darle un poco De 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 Suspensa al asunto ¿Sabes? Porque va tan desobrado Que si no nos dijeron Su plan Lo cumpliría al 100% ¿Sabéis? Entonces Para que sea un poco justo Pues Saturno nos cuenta su plan Para que sea plan Tío, mira Le doy una pequeña oportunidad Porque me das pena Porque es lo que le damos Nosotros a Saturno Le damos pena Y entonces como le damos pena Pues nos cuenta su plan Y Me pasa bastante Fácilmente esta parte Ahora tengo que ir al otro lado En serio Me gustaría tener vuelo Dime que tengo vuelo La La abuela de Cintia me da vuelo Creo Ah no Ella me dio Su ¿Quién me da vuelo En este juego? En serio Voy a morir Porque encima Tengo que forzar la voz Y entonces eso me mata ¿Sabes? Porque Porque me mata Porque me mata Y voy a morir Tío Y voy a morir Y va a ser culpa vuestra Así que ya sabéis Dejar un like Por mi muerte Y donarme En el link De la descripción Para donarme Para que pueda Pagarme una aberración De garganta Y que no me muera Porque si no voy a morir Por vuestra culpa Y esto va a tener que pesar En vuestras consciencias Habéis matado A un youtuber Que bueno De youtuber Poco tengo Pero Pero se intenta ¿Vale? Se intenta Y lo que cuenta es la intención Así que Donar Y no digáis Ah Yo intenté donar Pero no pude No, no, no Esa intención no cuenta ¿Vale? Solo cuenta la intención Que a mí me convenga Obviamente me han coño Todo esto Porque después la gente Se lo toma en serio Y me da dislike Que podéis dar dislike Que me la suda Entre los pueblos Pero bueno Que siempre está mejor Un like que un dislike Como se ha dicho No te importa Se ha conectado Skype Oh Dios No te importa Es Dios ¿Vale? No Saturno Porque Saturno Ya no es Dios ¿Por qué? Porque obviamente El Dios cambia mucho ¿Vale? Cambia mucho de dioses Porque es lo que me ha enseñado Noragami Que Que bueno Los dioses no cambian Los dioses siguen teniendo el mismo nombre Pero las personalidades puedes cambiar Porque yo te mato ¿Vale? Yo te mato siendo un dios Y tú revives Pero no revives siendo la misma persona No, revives con otra personalidad Me encanta Noragami de verdad Vámona, vámona Lo único que pasa es que es como muy No quiero hacer spoiler Quiero que os veáis en anime No es el mejor anime del universo Pero me ha gustado Me ha entretenido ¿Sabes? En fin Me ha molado Me ha molado En serio Es que no quiero hablar Porque Puede ser un capítulo aburrido Que no es Lo reconozco Muy pocas habréis llegado a esta parte Si habéis llegado a esta parte Pues Pues Dejar un Cof, cough Failboard He llegado a esta parte Cof, cough Te vas a morir Cof, cough No, no puedo Decir una palabra simple En plan patata O O Pene O algo por el estilo No, digo Cof, cough Vas a morir Cof, cough Eso es lo que tenéis que dejar Si habéis llegado a esta parte del vídeo Cof, cough, cough En serio voy a morir Ay, Dios Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Aquí Vamos a A A hacer que nuestro personaje Pues Sufra lo mismo que yo, ¿no? Que se meta aquí la cabeza Meta la cabeza ahí en el bicho este En el que está Y Ahí Inhala todo El polvo del subsuelo Y entonces pues Tiene Lo que yo tengo Y entonces El personaje se Se va a morir joven Como yo Eh, bueno, nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Puedes dejar un like Un favorito Si este es uno de mis vídeos favoritos Y un comentario Me quedan en nuestros comentarios En el siguiente vídeo Nos enfrentaremos a Venus Y llegar a una de mis escenas favoritas De este juego Así que hasta el próximo vídeo Chao